El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca ha hecho balance del primer año de su gestión al frente del consistorio. Un año calificado como controvertido por el alcalde debido al vacío y olvido del gobierno regional. En primer lugar tengo que decir que hacemos un balance controvertido, porque frente a lo que consideramos honestamente que es un balance positivo de la gestión y de la acción del gobierno municipal, no podemos negar que hay un balance muy negativo de la cooperación que el gobierno de María Dolores de Cospedal ha prestado a este ayuntamiento. Y teniendo en cuenta la enorme dependencia que tiene la administración local en este país de sus respectivos gobiernos autonómicos, esta falta de cooperación está lastrando las expectativas de desarrollo y de crecimiento de Azuqueca. El regidor sigue afirmando que la Junta ya no solo les ignora, sino que les hace frente, teniendo que mantener al ayuntamiento muchos servicios, inclusive que no son de su competencia. Hemos conseguido grandes avances. Hemos tenido que caminar solos. Voy a poner un ejemplo. El vivero de empresas. El centro de empresas de Azuqueca tenía que ser el centro que desarrollásemos conjuntamente el gobierno de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento. Tenía que ser una apuesta cofinanciada por ambas instituciones. Azuqueca era el único municipio de más de 20.000 habitantes que no tenía un vivero de empresas. Había un compromiso con la Junta. Íbamos a construirlo juntos. Y lo que ha sucedido es que ha cambiado el gobierno nacional y Cospedal ha dicho no. Pablo Bellido ha recordado todos aquellos proyectos que han sido parados por la Junta, además del vivero de empresas, como el auditorio o la escuela oficial de idiomas, o también los talleres de empleo que han sido eliminados. Pero otro de los olvidos fundamentales de la Junta es el plan social de empleo, la acción local y autonómica para el empleo, el taller de empleo, etcétera, etcétera. El año pasado, en el año 2011, 250 personas, 250 vecinos y vecinas de Azuqueca desempleados, muchos de larga duración, se beneficiaron de los planes de empleo. Bien, pues no existen este año. No existen porque Cospedal ha dicho que no los va a generar. Quitándole la ilusión en nuestro pueblo al menos a 250 personas. El regidor también ha pedido que se reanuden las obras del centro de salud y ha abogado porque el CDT no pierda personal y medios, como así parece. Nos tememos lo peor. Voy a hacer un ejercicio de ponerme a la venda antes de que se abra del todo la herida. Yo me temo que intenten convertir el centro de especialidades de Azuqueca en un centro de salud común. Y lo digo como advertencia. Como eso suceda, nos van a oír y nos van a tener que soportar. Porque vamos a dar la lata y mucho. Lo digo con antelación a que suceda en el ánimo de tener que decir dentro de un tiempo que afortunadamente no ha sucedido, que es lo que deseo. Porque como suceda, desde luego, que no piense el gobierno de Castilla-La Mancha que el ayuntamiento de Azuqueca y los ciudadanos de esta localidad nos vamos a quedar de brazos cruzados. Eso no lo vamos a tolerar. Una de las promesas electorales del PSOE en Azuqueca fue la creación de un inmenso polígono industrial al que el regidor no ha renunciado. Sí, lo que pasa es que en España el hacer un polígono industrial no depende de una localidad. Desgraciadamente depende mucho de diferentes administraciones y fundamentalmente por las competencias de los gobiernos autonómicos. Hasta hoy solo he conseguido una reunión con un director general. Todo un año una reunión con un director general. Y no ha venido ninguno aquí. He ido yo a Toledo. Y le conté esto. Le conté que tenemos un proyecto y que podemos ir para adelante. Deseamos que nos ayuden y deseamos que nos faciliten. Si el gobierno autonómico no quiere, no habrá polígono. Ni aquí ni en ningún lugar. Estará perjudicando mucho a Azuqueca y estará perjudicando mucho a Castilla-La Mancha. Pero como se quiere dejar esto hecho un erial para poder echar las culpas a los de antes, pues cualquiera sabe lo que va a suceder. Desde luego el Ayuntamiento de Azuqueca se va a dejar la piel por promover un polígono industrial en Azuqueca que será bueno para Azuqueca, que será bueno para Guadalajara y que será bueno para Castilla-La Mancha que recibirá ingresos derivados de las licencias.